Hemos venido acá también con este gusto de saludar a esta parroquia de parte de quienes hacemos el Consejo Municipal de Catamayo a rendirle pretextos en este aniversario de parroquialización, lógicamente saludo para la gente, para los agricultores sabemos que es la despensa agrícola del sur y venimos justamente a saludarles con ese cariño inmenso de catamayenses Ustedes como autoridades el día de hoy también se trasladan hasta la sesión solemne donde estarán sellando también estos importantes pliegos de petición de la parroquia Hay un convenio que se va a firmar justamente el día de hoy en la sesión solemne y se trata del adoquinado de algunos sectores importantes de acá, de algunos barrios, de acá de la parroquia El Tambo Esto es parte también de la actividad nuestra, como concejales hemos aprobado también esto porque se tiene que cumplir con esta parroquia y con sus aspiraciones también Esperemos de que la sesión solemne también pueda darse para muchos más pronunciamientos dentro del desarrollo también de las autoridades locales Acá la Junta Parroquial también tendrá lo suyo Señor concejal, sus palabras finales y el compromiso con esta floreciente parroquia Nuestro compromiso es de trabajo, mire hoy tenemos trabajo, tenemos sesión extraordinaria de consejo el día de hoy La aprobación del presupuesto anual y queremos justamente estudiar un poco más de esos temas Tenemos un día completo de labor, de estudiar, se trata de un trabajo bastante amplio y tenemos nosotros que ser responsables con lo que aprobamos, mi estimado Holger Así que esto tendrá un día también de mucha connotación Que viva El Tambo en sus fiestas de emancipación política Que viva esta parroquia hermosa a la cual queremos mucho, que viva El Tambo Muchas gracias